¿Va de unicornios? No, va de actualidad en cuanto a la tecnología Los tiempos han cambiado y la forma de comunicarnos también Ahora no miramos quién tiene más premios o quién tiene más diplomas colgados en casa Lo que miramos es cuántos seguidores tiene en Instagram y cuánta gente ve sus stories Nos hemos vuelto, por qué no decirlo, gilipollas Ya no nos vamos de viaje porque queremos relajarnos y desestresarnos del día a día Vamos de viaje porque queremos sacar fotos y fardar en redes sociales De lo bien que lo estás pasando en unas islas paradisíacas Cuando la realidad es que te estás aburriendo muchísimo Y la única forma de complacerte es posteando como un loco en Instagram A la espera de que alguien te responda diciendo ¡Wow! ¡Pero qué fotón! ¡Qué sitio! ¿Dónde está eso? ¡Increíble! ¡Ojalá estar ahí! ¡Wow! Esta sociedad está a punto de llegar a su límite Y no creo que tarde mucho en estallar la burbuja de las redes sociales Porque el ritmo que llevamos de recibir información es algo que nuestro cerebro no está capacitado Y se nos van a fundir los fusibles en cualquier momento Si os estáis preguntando por qué tengo la cabeza mojada Bueno, la cabeza, los pelos mojados es eso o que me derrita Yo de hecho tengo un juego bastante absurdo con Unai Que es a ver quién es el primero en ver las stories O a ver cuántas personas pueden ver las stories antes de que compartan comunidad autónoma Pues yo que sé, el primero es de Madrid, el otro es del País Vasco, el otro es de Osean Hasta que no compartan comunidad autónoma Está gracioso el juego, no me diréis que no es inteligente A que lo vas a probar, efectivamente ¿Parece una gilipollez? Sí, lo es, también Pero de algo hay que entretenerse mientras vas en el bus o en el metro Ahora volviendo al tema unicornios Es la historia de Isa Una chica que trabaja como community manager en una empresa de influencers La vida le va de lujo Se siente muy realizada Pero cuando de pronto la chica con la que está quedando le dice que quiere una relación monógama Y también al mismo tiempo entra una influencer nueva en la empresa a la que Isa tendrá que llevarla En fin, que es un choque bastante grande en su vida Pasa de tenerlo todo, todo lo que quería Y en la empresa también se sentía medio bien Pero pa, de repente cambia brusco A ella le hubiese gustado ser también influencer Pero por sus números no lo puede conseguir Aún así sigue intentándolo, posteando casi a diario Pero bueno, sin obtener buenos resultados A todo ello hay que añadirle que su relación con su madre no es la mejor Su madre está separada Y trae a sus amantes a casa Y eso a Isa pues no le hace demasiada gracia Y también tiene refirrafes con el jefe Porque piensa que no la valora lo suficiente Si no sabes mucho de la peli y te va a enganchar desde el primer momento Es una temática que funciona perfectamente a día de hoy Y que dentro de 5 años pues no sabremos donde estaremos Imagínate, igual hay nuevos trabajos que consisten en hacer En estar en redes sociales pero de diferente forma a la que se está a día de hoy Greta Fernández está muy bien en este papel Ya se está saliendo un poco de la sombra de su padre Eduard Fernández, actorazo Que no es fácil Pero oye, ella lo está logrando por los papeles que va elegiendo Escogiendo las películas que está haciendo Que son diferentes a los que hace su padre Y eso pues hace que se diferencie Y ya nos olvidemos de que es hija de No, es Greta Fernández Lleva todo el peso de la película sobre sus hombros Y no se achanta en ningún momento Tiene una fotografía muy cuidada Planos muy estéticos Con esos colores vivos El aspecto técnico muy chulo Y el reparto de general también está muy correcto Y luego tenemos una intervención de un minuto De Fargan El streamer amigo de Willy y Vegetta Que me ha dejado con el culo torcido Lo que le habrán pagado para que luego no tenga ni relevancia en la trama Que bueno que eso En general la película está muy interesante Es una película que va dedicada a un target específico Para gente joven, adolescente Gente de la generación Z Pues eso, o sea Tu abuelo no va a ir a ver esto Que tienes que entender un poco para entrar de lleno en la trama Porque yo en el pase que hemos tenido Pues había bastante más gente joven De lo que normalmente suele haber Normalmente suelo ser yo el más joven Con diferencia Bueno, suelen haber un par que andan por ahí Y en este pase había gente así Pero también había jóvenes de mi edad Y eso me ha alegrado bastante Y quiere decir que bueno Esta película va dedicada expresamente a ese target Así que esto sale este viernes 30 de junio En todos los cines O sea que bueno Una pregunta así tonta Imagínate que te empiezas a seguir una persona Que tiene 50 seguidores solo en Instagram Pero es un amigo que tuviste en la infancia Y que has perdido contacto ¿Te interesarías por saber cómo está? Ahora pongamos la balanza en el otro extremo Te empiezas a seguir una persona Que tiene 500.000 seguidores en Insta Y te dice por MD Hola ¿Te ilusionas verdad? ¿Por qué? Si no lo conoces Entrad a vuestros seguidores en Insta Y haced cálculos de a cuánta gente conocéis de verdad Y a cuántas los conocéis solamente por fotos No sé Reflexionad un poco sobre eso Mientras le dais un like Os suscribís y activáis la campanita Nos vemos en el siguiente Trailer Reaction o Movie Review Agur